¿Sabías que dos veces al día tu cerebro está preparado para descargar información? Y es entonces cuando puedes reprogramar tu mente subconsciente. La mente consciente, siendo creativa, puede aprender leyendo un libro de autoayuda, yendo a una conferencia, viendo una película. En ese sentido, es realmente sencillo entender esto. Entonces, la mente creativa consciente tiene muchas formas diferentes de descargar información, pero las dos mentes no están conectadas en el sentido de que, si la mente consciente aprende algo, no significa que la mente subconsciente también aprenderá esto. Y la respuesta es, absolutamente no. Pero la mente subconsciente aprende principalmente de dos formas. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Por ejemplo, a la mente consciente le digo, lee un libro, mira una película, vea una conferencia. En ese momento está descargando lo que ya sabe. En cambio, la mente subconsciente no aprende de esa manera. La mente subconsciente es una mente de hábito. Hay dos formas de introducir programas en la mente subconsciente. 1. En nuestros primeros años de vida, hasta aproximadamente los 6 o 7 años, nuestra mente subconsciente es como una esponja que absorbe absolutamente todo, y desde programas positivos a negativos. Y ellos, a su vez, siguen ahí por el resto de nuestra vida. Ahora, lo otro importante que debemos entender es que la mente subconsciente está operando en una frecuencia vibratoria de ondas teta, que es la hipnosis. Con esto, te das cuenta de que puedes descargar programas directamente al subconsciente si tu mente está en un estado de hipnosis. Así que esta es la segunda forma de adquirir un programa. Pero ahora eres mayor. Entonces, ¿qué haces? Bueno, ahora, aquí hay un hecho interesante. Dos veces al día, tu cerebro atraviesa un periodo de actividad vibratoria teta. Dos veces al día, tu cerebro está preparado para descargar programas a través de la hipnosis. ¿Y cuándo ocurre esto? Primero debemos entender que hay frecuencias vibratorias que aumentan y disminuyen. Por ejemplo, cuando estás durmiendo, estás en la frecuencia vibratoria más baja, llamada delta. Por otro lado, cuando comienzas a despertarte, pero no estás completamente despierto, todavía estás en el mundo de los sueños o estás en el mundo real. Estás mezclando los dos. Ese es un periodo llamado teta. Cuando salgas del sueño muerto, es decir, delta, cuando comienzas a despertar, la vibración comienza a subir y estás en teta. Por lo que hay un periodo de teta donde puede ocurrir la hipnosis. Pero a medida que te despiertas más, teta llega a una vibración más alta, alfa. Eso es conciencia tranquila. Luego te estás despertando, estás haciendo tus quehaceres de rutina, te estás preparando para salir de casa. Y cuando te estás preparando para ir al trabajo, tu cerebro pasa de alfa, conciencia tranquila, a beta, que es el acto de la conciencia en la que generalmente nos involucramos, el mundo alocado en el que vivimos. Bueno, entonces regresas a casa. ¿Dónde has estado operando el modo beta? Bien, adivina qué. Llegas a casa, comienzas a calmarte, tu cerebro comienza a desplazarse hacia la frecuencia vibratoria más baja, alfa, conciencia tranquila. Y cuando estés listo para irte a la cama, adivina qué. De alfa, desciendes a teta. Cuando comienzas a caer para irte a dormir, y cuando finalmente estás dormido, pasas de teta a delta. Eso significa que mientras te vas a dormir, a medida que pasas del estado de alerta al estado del sueño, también pasas por teta. Entonces, dos veces al día, tu cerebro está involucrado en teta. Primero, en el camino de despertar. Yendo de vuelta a vibraciones superiores, pasas a través de teta. Y segundo, en el camino para irte a dormir. Pasas de vibraciones más altas a delta. Y nuevamente, en el medio, pasas por teta. Por lo que dos veces al día, tu cerebro está en un estado de hipnosis, llamado teta. Y aquí es donde puedes usar cintas subliminales para reprogramar tu mente subconsciente. Cuando te vayas a la cama, si te pones los auriculares, con el programa que tú quieras, podrás cambiar algún comportamiento de tu vida. Ya que cuando te estás durmiendo, pasas del estado alfa al estado teta. Y la cinta que estás escuchando se descarga directamente en tu subconsciente. Y así es como funcionan las cintas subliminales. Entonces, si deseas cambiar un programa, puedes seleccionar una cinta que tendrá un programa del deseo que quieres poner en tu mente. Y todas las noches, cuando te vayas a la cama, simplemente colócate los auriculares y estarás en un proceso de autohipnosis.